Hola Youtubers, estamos en algo escrito otra vez, ya sé, ayer se dieron los videos un poco tarde, no, un poco bien pinche tarde. Ah, bueno, bueno, ayer se dieron un poco tarde, un poco tarde los videos, y, pues, este, se dieron un poco tarde los videos. Vamos al día siguiente. ¿A qué? Hay que... Sí, horrible. ¿Qué? Nos encontramos. Hoy en día, solo un regalo, señor Maíz, que aquí es el primero. Continuaremos esta discusión luego, el tiempo previo. Quiero café, dame café, mijo. Ni de comer me dan... Buen día. Hola. ¿Qué soy para ustedes? No me dan de tragar. Uy, Lucy. Lucy Marcola, la de Firitay. Ah, y... Host... Host... Hostgarbot, o como se llama. Host... Hostgarbot 123, o algo así. Este... Déjame una foto de tu skin en los comentarios, o... No sé si en los comentarios, o en el Facebook, o en el Twitter del canal. Porque estuve... Buscando y no sé si fué cuál era. Y el... El que parecía Enderman, o el otro. No sé si fué cuál fue y no pude hacer nada. Ah, chido. Bueno, y me voy a comentarles que... Este... Este... A veces no podré subir videos en lo que es la tarde. Si subirán en lo que es la noche. O a las cinco. Esto depende en qué oreo esté mi papá... En qué... Qué oreo de trabajo tenga mi padre. Lo has hecho bien. Ya ha muerto tres de los nueve. Y te doy ya gracias por eso. Pero no te duermas en los laboreses. Mi pareja sólo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, el padre doctorado por su... Porque en la que... Se dispone a ir a su lugar, ya que no sabe. Salajarín debe saberlo. Y por eso ha reunido a su compresa literatura de la... En la que... En la que... Tiene que matir a los dos. Y valora su... En la que... No. Sus tropas se dispersarían. El país quedaría a merceder... Querida seis, generos. Salaman de la inversión. Faltan muchos días para que se encuentren... Y al menos, mientras que abandoné... Debes afrontar una amenaza mucho más inoltad. Portantes. Los hombres que pretenden gobernar... Son de Dios. Ya veo que si la eres hermosa, muy bien, Abul Nagur, el hombre más rico de Damasco, Nayarit, la gente de Jerusalén, y queremos de nombre al Señor de Ángel. No es eso que, con iglesia, arrogancia, avanza de inocentes, camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de sus hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz y ayer. Entonces, Morinang, se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de utilizarlo bien. Cuando partes a cada uno de ellos, vuelve para que colocamos mejor mis manos. Y Altair, 24. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad. Si se han vuelto más atentos y gatos de antes. Yo creo que ya puedo devolverme cuando me quieran atacar, porque ya puedo devolverme a ambos. Y no tengo que agarrar. Ah, zafarse. Ah. Tengo más vida o ADN. No es como si me ha dado su vida. Ah, sin con incisiones de la niña. Está raro ese nombre de mi mujer. Es que me estoy hablando. Altair. Padre, sé que mis hombres... ...de como sin puño una espada. ...de como si me he aprendido esa mamada aquí. Ajá, sí, ya sé. Sin modo, muy ocupado. Lo siento. No, ya se le hicieron en lo que llegó. No, ya se le hicieron en lo que llegó. No, ya se le hicieron en lo que llegó. O... O... O sea... O sea... O sea, unos vecinos ya quedaron amonestando. Y si con un chonchudo es como... Este... O sea, mis pechos vecinos ya me cagan. Están gritando, este... ¡Juan, Pedro, Chuck Loris! Me cagan. O sea... Bueno, esto me quedaba por estar ahí comentarles que... Cuando termine esta saga de Assassin's Creed, vamos a iniciar lo que es otra que es de... Ya sea Assassin's Creed 2 o de la saga. Ustedes dejen en los comentarios qué saga quieren. Si Assassin's Creed 2 o una nueva. También, este... Tomaremos cuenta lo que son sus... Comentarios de Twitter. Para el Twitter, vamos a iniciar el hashtag... Este... Queremos... ¿No? Es... Para... Y van a dejar lo que es este... Su comentario. Pero... Y si su... El videojuego que quieren... Ya está entre los... Que... Ya comentaron. Solamente deben de darle like. Para que no haya mucho... Mucho pedo. Luego... Y... Que está leyendo mucho. Y... Más a Tecaruguita. Porque este güey le... No le gusta leer a este güey. Y... Este... Está en profundo... Pongan mucha actividad en lo que son redes sociales. La verdad es que... Intentamos... Que haya... Más a Tecaruguita en las redes sociales. Y... Y... Va... Esa puta madre. Que... Vamos a poner a un canal de redes sociales. Ya sea... Este... O Herobrine... O... Y... Pero... Muy seguros que sea Herobrine. Ya que este güey va... En un grado. Que si le permite... Eh... Más... Este... Movilidad en redes sociales. En cambio... Tecaruguita... Y yo... Y... Este... Freezer... También traen la estructura que apareció en la batalla parte 1. Que mostró sus... Espléndidas piernas. Este... Ese güey va... Va más adelante que nosotros. Y pues... Va a ser un poco más... Difícil que grabemos con él. Tengo que ir a... The House of Assassins. En el campo. 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 No me vale. Pito que me venía. Caramba. O sea... ¿Quién más va así por... Por los... Por los mercados? Solo yo. Carajo. Tanto en vida real. Tanto como en el juego. Ah... Voy... Voy corriendo. No me... No me importa... Me importa un... Un pepino en lo que pueda pasar. Eh... Cuanto... Cuanto parkour. En la vida real es como... Eh... Más o menos. Me voy a salvar así. Bueno... No. Eh... Yeah, yeah, yeah. Like. Like si les gusta Fairy Tail. Es que les dice... Que... Que nada... Que nada... Que nada... Que nada... Que nada... Yo espero que Nalu... Que algún día llegue Nalu. Si... También le... Dale la... Si esperas a Nalu. Era nueva... Ella no va a Naruto. Boruto. O sea... O sea... Nueve le cambiaron la B por la... La... N por la B. Cuanta pinche ciencia. Hasta ahí... Buen amigo. Bienvenido. O sea... Te llamaba... Te puedes contarme de él. no, 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 es el rey del cabello de Damasco donde está el fin de la ciudad que es muy grande, que peligroso te envidio hasta ahí bueno, no entiendo que te dieran una parisa y te dejo a la nada, pero si todo lo demás con un saludo que te santea, que dicen de tíos, de marco de tíos pero aparte de tu compás yo te digo bien, aparte de al fin de la vida, que te envío yo mucho no me importa, que eres como el tíos que te venís�ó a Damasco que es muy bueno, que puedes contar Muy bien. Muy bien.